Pensé que un rato en el sol me olvidaría de ti y al ver a mi alrededor solo hay parejas aquí Aquí estoy en la playa, viendo las olas llegar y va a quedar la semana, ya me quiero regresar Y esta tristeza que siento es depresión tropical Y por más que yo quiero, no te puedo olvidar Y esta idea que tuve para olvidarme de ti Fue una cosa inútil, tratar de olvidarte viniendo aquí Música Debería de ser, paraíso aquí Pero sin ti a mi lado, siento el infierno en mí Y esta tristeza que siento es depresión tropical Y por más que yo quiero, no te puedo olvidar Y esta idea que tuve para olvidarme de ti Fue una cosa inútil, tratar de olvidarte viniendo aquí Fue una cosa inútil, tratar de olvidarte viniendo aquí Fue una cosa inútil, tratar de olvidarte viniendo aquí Música Si dices que vivir para nada te importa Es porque no has querido un día conocerme Si muere una esperanza pronto abre otra Si él ya no te quiere pues aquí me tienes Si él no te valora porque te preocupa Ese pobre tonto ahora es quien más pierde Yo te lo aseguro que si tú me dejas Vas a recordar todo lo que se siente Que te digan linda como te extrañé No sabes cuánto por no verte lloré Que te digan te quiero desde el corazón Que te den rosas rojas o alguna canción Que cuiden tu frágil corazón de cristal Que te den la vida por no verte llorar Que te quieran tanto como lo haré yo Que llenen tu vida solo de amor Música Porque vas a acabar por él así tu vida No te quedes tirada siempre en las cenizas Ni pienses en la fruta que está ya podrida Se queda sin valor cuando tú ya la olvidas Si él no te valora porque te preocupa Ese pobre tonto ahora es quien más pierde Yo te lo aseguro que si tú me dejas Vas a recordar todo lo que se siente Que te digan linda como te extrañé No sabes cuánto por no verte lloré Que te digan te quiero desde el corazón Que te den rosas rojas o alguna canción Que cuiden tu frágil corazón de cristal Que te den la vida por no verte llorar Que te quieran tanto como lo haré yo Que llenen tu vida solo de amor Que llenen tu vida solo de amor ¡Ey ya! ¡Ey ya! ¡Ey ya! ¡Ey ya! Él ya tiene diez años cantando Y no ha progresado Y cada noche se ve en el espejo Y se notan los años Y él escucha en el radio Que el country ya está sonando Él es un chavo vaquero sencillo Nacido en un rancho Piensa que ya es tiempo de cambiar A otro ritmo para progresar El country ya regresó El country ya cambió El country Él cantó El country Ya llegó Desde niño estudió batería A grupero aspirante Pero con toda la competencia No sale adelante Y ha tocado con todos los grupos En Monterrey Le gusta como suena La bataca en el country Su traje norteño va a colgar Y en todo un paquero Se va a transformar El country Ya regresó El country Ya cambió El country Él tocó El country Ya llegó Del nitri No tengo mucho que decir Él sabe la historia igual que yo En los 60 Tocó rock and roll Y lo sigue tocando Pero con esta crisis aquí Ya no lo está logrando Él es un músico en serio Y bien estudiado Pero el ritmo nocturno del bar Ya lo está cansando Y su guitarra ya va a empacar De la jugada lo mandaron llamar El country Ya regresó El country Lo trastornó El country Él tocó El country Ya llegó El country Ya regresó El country Ya cambió El country Me encantó El country Vamos todos Vamos todos Al country Canten todos El country Todo mundo Al country Vamos bailen El country Todos griten El country Todos bailen El country Vamos todos Al country Todos